Dame una llamada Hoy solo quedamos dos soldados heridos en esta nuestra guerra visada Al parecer el ego y el orgullo nos robaron la mirada No se si te hace falta pero Dame una llamada No hay mayor castigo que el silencio No te quedes tan callada Tenemos que hablar corazón Ya para mi nada tiene sentido Tu te has robado hasta mi corazón Sin tus besos yo me siento perdido A pesar de todo tienes la razón Tu te fuiste, te machaste Contigo se fue toda mi fe Si que sientes lo que siento Y que piensas en mi también Dime si tu piensas en mi Como yo pienso en ti Dime si aún vivo en tu corazón Y si es mía tu mirada Dime si tu piensas en mi Como yo pienso en mi Como yo pienso en ti Si yo soy el dueño de tu corazón Dame una llamada Te diría tantas cosas pero al último de tu estatus te hice ocupado Dame una llamada Y te agradecería si uno de tus días mi número más cara Mi vida en el teléfono con mi corazón roto Esperando tu llamada y conversando con tu foto Un compromiso contigo que se cae por las escaleras Y un amor que se muere si el teléfono no suena Un viento que no soplo, una tormenta sin final Mil consejos pa' que cambie pero nada va a cambiar Soy el mismo, la misma manía y el mismo lunar De tal manera que te espero en el mismo lugar Todo se resuelve con una llamada Solo quiero hablar contigo hoy Déjame saber si todavía te sientes Como el primer día que nos vimos Todo se resuelve con una llamada Solo quiero hablar contigo hoy Déjame saber si todavía te sientes Como el primer día que nos vimos Dime si tu piensas en mi Como yo pienso en ti Dime si aún vivo en tu corazón Y si es mía tu mirada Dime si tu piensas en mi Como yo pienso en ti Si yo soy el dueño de tu corazón Dame una llamada Yo sé que quizás no fui el hombre que te imaginaba Pero en estos momentos te pido Dame una llamada Quizás una duda pese más que una razón Tal vez por el presumido lo olvido Para mí nada tiene sentido Tú te has robado hasta mi corazón Sin tus besos yo me siento perdido A pesar de todo tienes la razón Tú te fuiste, te machaste Contigo se fue toda mi fe Sé que sientes lo que siento Y que piensas en mi Y que piensas en mi también Dime si tu piensas en mi Como yo pienso en ti Dime si aún vivo en tu corazón Y si es mía tu mirada Dime si tu piensas en mi Como yo pienso en ti Si yo soy el dueño de tu corazón Dame una llamada Déjame saber si sigo siendo el príncipe azul de tu cuento de hadas Dame una llamada O si sigo siendo el rey del que le hablas a tu almohada Dame una llamada Dame una llamada